Música Preguntaríamos que va a hacer con la seguridad que es lo más importante para los barrios Muchos vecinos, aunque parezca mentira, a mi me costó darme cuenta le cuesta tomar el colectivo porque tiene miedo que lo asaltan y para eso varios candidatos, entre los cuales estoy yo plantean las necesidades de desmasalamiento y también el tema del alumbrado pero la seguridad, hay cuestiones más profundas para la seguridad ciudadana es la igualdad de oportunidades es por eso que nosotros queremos una Córdoba con justicia social una Córdoba que pueda ver al vecino a la cara y no tenga miedo del portador de rostro porque es una Córdoba inclusiva, donde todos tengamos oportunidades donde desaparezca la drogadicción, desaparezca la violencia y ahí va a aparecer la seguridad y la armonía en Córdoba esto es la Córdoba y esta es la sociedad que queremos una sociedad más justa gracias a todos la comunidad más justa la comunidad más justa es la sociedad más justa Gracias.